Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Helen Hernández, estamos en una emisión más de Más que Moda. Y bueno, ahora tenemos a una invitada realmente especial, como aquí todo es moda, pues bueno, pero ustedes saben eso de la astrología, el tarotismo, angelología, numerología, todo lo que es místico. Por eso tenemos a la Ana Selena Hernández. ¿Cómo estás, Selena? Gracias, ¿cómo estás, Selena? Bien, bien, pues vamos a hablar con Selena antes de entrar en materia, porque vamos a hablar de todo lo que es la astrología en la moda, que es algo muy interesante, así que, ojo diseñadores, para que tomen nota, hagan tips, porque esto va a estar muy bueno. Pero Selena, yo creo que vamos a echar un poquito el reloj atrás, porque creo que es la sección que más les gusta a nuestros invitados. Sí. ¿Cómo fue que Selena, obviamente la cuestión de la astrología, todo lo que tú haces aquí, que es maravilloso, obviamente es un don que tiene. ¿Cómo fue que empezaste con todo esto? Bueno, pues para irnos muy rápido, vengo de una familia como muy mística, como medio brujil, diría yo, ¿no? Mi abuela, que entonces el cáncer era medio, ella trabajaba el espiritualismo, ella sanaba, en un don que ya nací desde que era pequeña, de parte del abuelo, con el que ella se casó, mi abuelo era libané, entonces también ahí tenemos la vena, con la cuestión mística, la vena, la cuestión del café turco, y la lectura del agua, los cuartos, todo ese tipo de cosas que también vienen de allá. Entonces era como una fusión, ¿no? Parte de esa fusión que se hizo, pues todas como que las cuatro nietas de ellos, digámosle así, por parte de mi abuelo, porque ella se casó dos veces, tenemos como un don, ¿no? La que se ha dedicado más al rollo, pues soy yo. La verdad es que ellas sí hacen las cosas, pero muy en familia, pero la que se dedica ya más a trabajar estos temas, pues soy yo. Entonces fui desarrollándolo poco a poco, sí traes como la vena, sí traes como cierta sensibilidad, pero lo fui desarrollando y todo, como muchas personas, es por una cuestión que quieres sanar, algún proceso doloroso que tienes ahí, generalmente es a donde llegas a este tipo de cosas, como que la vida te empuja, es una persona muy rebelde, entonces como que no, yo no quiero, yo quiero hacer otra cosa y la vida te va empujando. Entonces primero empiezo con meditación y ahí es donde empiezo a desarrollar todo, pues lo empiezo a ver, empiezo a ver ya claramente todo lo que hay en otro mundo, en el mundo sutil. Y voy a decir, es que yo no veo nada, porque dicen que se ven, ¿no? Y empecé a ver, empecé a escuchar, yo ya sentía cosas, pero a veces dices, hay un escalofrío, hay pues es que la temperatura. No, muchas veces son los espacios y las, y pues esas personas que están en interdimensiones, que ahí existen esas presencias, ¿no? Que nosotros no lo vemos, es otro cantar, pero ahí está. O no queremos ver. Exacto. Bueno, mucha gente los percibe, los siente, hasta los aromas. Llegas a un lugar y no te dejarás mentir de que llegas y, ay, huele feo, o huele muy bonito, o ya no huele a flores, o ese tipo de cosas te hablan de un sentido de percepción extrasensorial, algo sutil, que está en otro estadio nada más. Es todo lo que pasa. Entonces empiezo yo cómo desarrollar esto, y desde la astrología, pues, mis papás, desde que yo casi casi tenía doce o doce años, no te puedo decir el uso de razón porque no era para tanto, pero como desde los doce años, yo escucho astrología en mi casa. Mis papás, los dos son astrólogos, y toda la vida han estudiado este tipo de temas también. Entonces yo lo escucho todo el tiempo y pues se te va grabando. Ya después me meto a estudiar, ¿no? Ocultismo, un poco de cuarto camino y astrología, después estudio psicoastrología con otros maestros, empiezo a estudiar numerología, tántrica, empiezo a abrir otros campos diferentes, ¿no? El tarot llega, pues, a vivir también como desde muy pequeña, no tanto el tarot, mi mamá sabe las cartas españolas también desde que era muy chica, y era muy buena haciendo esas lecturas. Y ella me dijo, es que tú vas a vivir de tu tercer ojo, siempre me decía, ay, mamá, estás loca, yo soy administrador de empresas. No administro ni mis tapetes en la casa, pero bueno, en eso acaba uno, así es una otra cosa bien diferente, ¿no? Y efectivamente, a eso me dedico ahora de esto, de este tipo, de este medio tan bonito, de este medio sutil, ¿no? En donde todas las energías están a flor de piel. Entonces, pues, doy talleres, hago lecturas, cartas astrales, lecturas numerológicas, sanaciones y demás, ¿no? Porque finalmente, pues, sí, vas desarrollando esos dones que todos tenemos. Solamente que nos les damos como más, más énfasis, ¿no? O más importancia al desarrollo, pero todos lo podemos hacer. Todos tenemos chácaras, ¿no? Así es. Y es a través de ellos como que se desarrollan estos dones. Pero qué interesante, porque la verdad era, era, pues, podemos llamarle que cierto recelo a seguir ese patrón familiar, porque de hecho tus hermanas, como tú lo que vas a mencionar, nada más es entre tu círculo. Sí. Familia. Así es. Y tú sí quisiste dar esa. Sí, ese brinco. Ese brinco, esa oportunidad de, de que tienes un don, como por qué no compartirlo con los demás, ¿no? Así. O por qué no poner tu granito de de arena en esa gente que, pues, quieras o no, buscas siempre una, un aliento, una guía que a veces dices, estoy en un. Estoy perdido. Estoy en un abrinto o estoy en un. Sí. Y no sé por dónde y pides así que a todos, así que todo lo que puedes. Pides, por favor, mándame una luz y, ¿no? Y para eso están realmente ustedes, ¿no? Como para. Y hablando de la, de la cuestión, como debe de ser, ¿no? Entrando en cosas que, este, vamos ya, fanatismo. Vanas. Vanas y cosas que no, que no te dejan, sino realmente esa esencialidad de, de que sea algo positivo, ¿no? Y algo que, que te va a hacer de algo práctico. Exactamente. Finalmente luego me dicen, ay, es que cobras muy caro, ¿no? Pero dicen luego por una lectura de tarot, ¿no? Le digo, es que no te estoy, no te estoy cobrando por darte un chismerío, ¿no? O sea, para eso pues sirve con otras personas y no es, no es hacerlas menos, simplemente pues tienen esa habilidad. Este trabajo que hacemos se llama tarot terapéutico, es un trabajo de sanación, hablamos al alma directamente. O sea, no es hacer una lectura nada más de lo que te está pasando ahorita en tu ambiente. Es de, ¿por qué y de dónde viene ese asunto? ¿Por qué no tienes pareja, que es normalmente lo que llega? El amor, el dinero, este, el trabajo, cosas así, ¿no? Porque me siento enfermo, cansado, es lo básico, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si te regresas atrás y qué pasó esto y esto y esto? ¿Te acuerdas? Ay, caray, no me acordaba, ¿no? Bueno, pues desde ahí detonaste esto y entonces hay que resolver, ¿no? Hay que pedir perdón, hay que hacer algo, ¿no? Entonces es un trabajo más bien con, con la psica de la persona, con la esencia de la persona y que encuentre realmente su camino, su misión de vida. Muchas veces nos encontramos perdidos por eso, porque no estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, yo puedo ser administrador de empresa, pero en realidad nunca ejercí la carrera. Anduve siempre en otros ajos, en capacitación, en selección, pero como administrador nunca lo ejercí, ¿no? Hay gente que me dice, soy médico y ahorita me dedico a dar masajes, ¿no? Y de eso vivo y me va muy bien. Pues está bien, finalmente tú sigues un patrón de la familia tal vez, o tal vez sí es lo que te gustaba hacer, pero realmente, ¿qué es lo que veniste a este mundo? Porque hay algo más, sí vienes a vivir una vida, ¿no? A tener hijos, a trabajar, pero hay algo más de fondo. Tienes que dejar un legado, vienes a servir. O sea, lo que te llena es lo que te apasiona. Exactamente. Exacto. Busca esa vena que, que dices por ahí, y eso es lo que normalmente deja la gente. Bueno, y tú no, no, no te quedas así como que cuando empezaste a saber todas estas cuestiones y empiezas a conectarte con todos, o sea, con todos, desde la mayoría, desde todos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso? Primero fue, fue, fue como algo fuerte porque lo primero que yo vi fue oscuridad. O sea, vi mis propios demonios, digámosle así, ¿no? Ay, Dios. Fui inconsciente. En mi caso, no quiere decir que a todos les pase, ¿no? Ajá. Pues todos tus procesos complicados, todo lo que no ha sanado, tus apegos, todo eso, pues, lo muestras. Lo primero que me mostraron a mí fue mi sombra. Y después, poco a poco, fui comprendiendo y tratando de escuchar esa parte de mi amorosa, ¿no? Porque todos la tenemos, ¿no? Toda esa parte de luz, y tratar de fusionar esas dos que somos. Finalmente, en este mundo hay dualidad o queremos que le existe. Claro. Entonces, fusiona esas dos partes, no puedes vivir sin una sin la otra, ¿no? No puedes vivir esta, esta persona así como, como curiosita o sensualona, digamos, que puede ser parte de tu sombra, con esta otra parte dulce y amorosa que puede ser tu luz, ¿no? Pues, qué, qué interesante, pero, amigos, por favor, vamos, todo empieza desde la oscuridad para llegar siempre a la luz. Sí, porque siempre hay un inicio. Y quiero decir que para continuar con este interesante programa, vaya por lápiz, papel, si quiere hacer anotaciones, porque eso se va a poner muy bueno aquí con Salina Hernández, así que no se vaya, siga con nosotros. Hola, chicos de G&A Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis, y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues, todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&A Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. Sigan viendo G&A Channel. Esto es G&A Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. G&A Channel. Siempre cerca de ti. Ah, ¿es verdad? Bueno, amigos, como dijimos, será un pequeño, pequeño corte. Y estamos ya de regreso aquí en Más que Moda con una gran amiga. Bueno, puedo decirles que yo maté. Sí, claro. Una pequeña amiga que empezamos a conocernos. Tenemos el gusto de conocer a Selena Hernández. Que nos va a hablar de la astrología. ¿Ustedes dicen si la astrología en la moda existe, Selena? Sí, claro. La astrología, como te platicaba afuera del aire, es una ciencia. Ya está, de hecho, avalada ahí en la universidad. Todo tiene una base científica y es algo estudiado por mil años. Entonces, los seres humanos somos tan predecibles que me dicen, ¿es que pareces bruja donde hay cámaras cuando hay una carta astral? No, no es eso. Simplemente es algo ya tan estudiado. Y ya sabemos cómo vamos a actuar ciertas personas de cierta manera por el signo zodiacal. El ascendente y la luna que te da las emociones, eso es el inconsciente. Lo que estás mostrando constantemente afuera. ¿Verdad? Fuera, fuera, ¿no? Entonces, en la moda, la manera de que tú te vas a ver hacia afuera, cómo te gusta verte, cómo te gusta vestirte, es el ascendente. Para saber tu ascendente necesitamos saber la hora de nacimiento y saber cuál es tu... Hacer tu carta, digamos así. Y la luna, que también es cómo quieres mostrar tus emociones. Pero en general, un signo zodiacal tiene tendencias para vestirse o para arreglarse de cierta forma. Todos los signos de fuego, por ejemplo, les gusta llamar la atención. Aries, Leo y Sagitario son signos egocéntricos. Y como tal, brillan. Ellos lo que quieren es llamar la atención, brillar y se arreglan muy bien. Se les entra la atención. Exactamente. Los arianos son agresivos, en general los origen Marte, y entonces, al ser personas con gran voluntad, con gran fuerza, suelen vestirse muy atractivos. Las mujeres, por ejemplo, se visten con cosas muy rojas, muy naranjas, muy amarillas, para llamar la atención, pero también tienen que ser como ropa de ciertas marcas. Los leos sí son de marcas exclusivas, pero los arianos les gusta traer cosas de marca, pero sobre todo en las cuestiones deportivas. La mayoría de ellos son muy buenos deportistas. Entonces, les gusta vestirse de esa manera, y los hombres son como muy atractivos y todo, pero también en el rollo esportos puedes ver elegantes. Con colores muy atractivos. Ahora ya entiendo algunas cosas. Les gusta arreglarse muchísimo. Todos los signos de fuego, te puedo decir que los varones casi, casi se metrosexuales. Les gusta arreglarse muy bien, así como en algunos de aire, que por ahí el librano está muy así. El tauro, por ejemplo, y a las mujeres, por ejemplo, como rige la cabeza, les gusta traer muchas cosas en la cabeza. Se ponen flores, diademas, aretes, ¿no? Usan aretes muy grandes, sombreros. Ese tipo de cosas son mucho las arianas, para llamar la atención. Porque es lo que el cabello, normalmente las arianas es muy bonito, o muy chino, o tienen mucho cabello, ¿no? O se arreglan estrafalariamente un ariano para llamar la atención. Los tauro son signo de tierra. Y un tauro normalmente lo que busca es las cosas como más clásicas, pero cómodas y de buena calidad. Las mujeres se visten como de una manera más sensualona, con el más como más ceñido al cuerpo, las telas. Les gustan telas de bonitas caídas. Y los varones son como más clásicos, ¿no? Hay veces muchos de ellos se visten como muy cómodos, pero con buena ropa, ¿no? Un buen abrigo, una buena chamarra, por ejemplo. Y hay algunos que sí les gustan los sombreros, en el caso de los tauro. Y las mujeres suelen como enseñar un poco. ¡Órale! Como enseñar un poco. Cuando vemos esas sexys por ahí. Exactamente. Normalmente es un tauro. Y les gusta traer cosas como los rige el cuello, les gusta traer collares, bufandas, este tipo de cosas. Muchos se arreglan en la parte de arriba. Después vienen los geminianos. Los geminianos son, es un signo de aire, y normalmente es como, tú ves su guardarropa más ecléctico, ¿no? Son personas como más, yo puedo combinar, me compro tres, cuatro, cinco piezas, y me puedo combinar esto con esto con lo otro. Como que no son tan complicados. Claro. Pero también les gusta mucho arreglarse las manos. Una geminiana muy bien aspectada, les gusta traer muchas pulseras, anillos, y a algunas de ellas les importan mucho cómo están sus manos, las uñas clásicas que se ponen uñas, estas de gel, ese tipo de cosas, o se arreglan mucho las manos. A menos que su actividad sea distinta. O un chef, o que hagan masaje, cosas así, bueno, no lo vas a ver con ese tipo. Normalmente vas a ver que sus brazos, hay unos que se ponen brazaletes, o muchos usan chalinas. La cuestión es que como rija los brazos, la parte de la media espalda y las manos, un geminiano normalmente es donde va a poner más atención en su arreglo. En los varones son como más sencillos, no usan ropas más holgadas, como más tipo así como los zapatos, estos nada más así como chemins, nada más de meter. Normalmente un hombre geminiano es más simple, no es muy complicado, pero se ve bien. Sabe dónde, cómo ponerse la ropa para verse bien, pero sin llamar tanto la atención. Y los cáncer, como son signo de agua, son como más femeninos, entonces son más soñadores, usan colores pastel, rositas, blanco, azules, clarito, todo ese tipo de colores, y el plateado les gusta muchísimo. Entonces, generalmente usan cosas de plata, ellos, en donde quieran ponérselos, generalmente lo que rige es el busto y la parte baja del estómago o la espalda, y entonces lo que vas a ver con ellos, por ejemplo, que se ponen como toreritas, o se ponen cinturones, muy llamativos, o en el busto igual así como que de este tipo de, que tienen encajes o cosas así, el cáncer es mucho de encajes las mujeres. Wow. Son muy femeninas. Como que muy románticas. Muy románticas. Muy románticas, justamente. Y los varones son como también un poco más clásicos, ¿no? Puedes verlos siempre tal vez muy arreglados de traje, ¿no? Pero como muy con lo mismo, como que a ellos no les gusta cambiar mucho, pero se ven elegantes. Eso es lo que a ellos les gusta. La personalidad es la que rige más en este signo. Pueden tener con poca ropa, porque no les gusta gastar mucho. Un cáncer de repente suele ser tacaño. Pero cuando compra algo, lo compra fino. Ajá. Si me voy a comprar un abrigo, aunque me cueste tres mil, ocho mil, diez mil. Pero es un buen abrigo. Claro. Y ya no compra como suele ser un signo de aire, un signo de fuego. Y compran por impulso, de repente lo salen. La moda, ¿no? Y entonces voy y compro esto, y tal vez es desechable. Mañana ya no me sirve, ¿no? Lo tiré porque ya no me sirve. Oye, terminó la tendencia. Oye, terminó la tendencia. Sí, es como me pongo eso medio de bolitas con bolas verdes. Exactamente. Entonces, un cáncer es como más clásico, más romántico, como bien dices. Después viene otra vez un signo de fuego, que son los leos. Los leos son súper elegantes. El oro, el color dorado y el amarillo son sus colores favoritos, en el que van a llamar la atención. Más que la plata, usan oro o cosas como muy llamativas. Muy grandes. Exactamente. Muy glitters, ¿no? Exactamente. Mucho brillo. Mucho brillo, mucho color, y además usan ropa como de repente como estampados, ¿no? Así como que se vea, que realmente yo me vea yo allá afuera, ¿no? Pero suelen ser de ropa de marca. Ellos no compran cualquier cosa. Y desde pequeños, tú puedes ver que los gustos que tienen, dices, ay, mi hijito, como que te cosieron, te cortaron un parrico, pero no hay quien te cosiera. Se me explicó, son niños como que ya tienen gustos desde pequeño como muy finos, ¿no? Así como desde la comida, la manera en que se van a vestir, lo que se van a... en los lugares donde les gusta estar. Entonces, un leo generalmente hay que gastarle. Si vas a salir con uno, con una lección. Pobre esas mamás que tienen hijos leos. Sí, les gusta vestir bien y no cualquier cosa, no cualquier zapato. No, no, es que no me gusta, es que no me combina. Entonces, normalmente, los signos de fuego tienen, sobre todo los lejos de agitario, y los libranos, ¿no? Suelen tener muchos zapatos, muchos cinturones, porque necesitan combinarse y no pueden estar, ¿cómo pueden estar iguales todos los días? Sí. Sí, te doy toda la razón, sí, toda, toda. No se puede, ¿no? Entonces, ellos necesitan verse bien todos los días. Y luego, bien, bueno, vienen después los otros signos de tierra, que es el virgo. ¿Qué te parece que dejamos virgos, todos los que sean virgos, aguántense ahorita, váyanse por un rico cafecito que amerita la hora y que les parece si vamos a un pequeño corto y en seguida les estamos en Más que Moda, aquí con Helen Hernández. Hola, chicos de G&A Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en Internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo y aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? En síganme. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ah, ¿es verdad? Bueno, amigos, estamos aquí de Deverso. Yo soy Helen Hernández. Estamos aquí en Más que Moda. Igual tenemos aquí a Selena Hernández que es, bueno, es astróloga, numeróloga, tarotista, bueno, de todo un poco. Y estábamos hablando de los signos que influyen en la moda porque nos quedamos con el, vamos a decir, el gran signo de Virgo. Saber toda la verdad así que hagan enseñ niños, ¿eh? Sí, porque mis hijas son Virgo. Muy bien. Ah, caray. Ahora sí, pues ya caigo. Bueno, pues los signos, el signo de Virgo es un signo de tierra y normalmente no le gusta llamar mucho la atención. Un signo de tierra normalmente es sobrio. Mucho depende, como te digo, de la luna y del ascendente. Hay signos, le dicen, hijo, el líder es Virgo porque quiere llamar la atención, tal vez es porque tiene ascendente aria, soleo, ¿no? Pero generalmente un Virgo suele ser sobrio. Le gusta también como usar colores y como terrosos, pero también le gustan los colores de repente pastel o el blanco, le gusta mucho. Entonces usa ese tipo de tonos. Son personas que se les ven, cualquier color se les ve bien. Lo único que en ellos tiene que valer, digamos, es la actitud porque suelen ser de repente algo introvertidos o algo pesimistas ante ciertas situaciones. Ellos, igual les gusta mucho usar cosas ceñidas a la cintura o usar cinturones o algo que llame la atención en la parte baja del cuerpo. Les gusta muchísimo como estar protegidos en esa parte y pudieran usar faldas largas sueltas o rectas, pero jamás las vas a ver con algo muy pegado, exagerado, porque sienten que no se ven bien aunque tengan un cuerpazo. Te digo, solo que haya una tendencia con otro signo. Sí, bueno. ¿Ok? Gracias a lo que hay que usar. Y cuando tienen un ascendente a escorpio, por ejemplo, que normalmente pasa mucho en el Virgo, que hay mucha tendencia del escorpio, sí suelen ser como muy de enseñar la pierna, ¿no? O sea, tener estas como faldas como que tienen abiertas. La abertura. O llamar mucho la atención en la parte sexual, ¿no? O sea, en la parte baja del abdomen o en las pompis. Eso, eso es lo que les gusta llamar. Si no, es inconsciente, ni siquiera lo hacen conscientemente. Se compran ropas que hagan que se ciñe, como esos tipos de pantalones que ciñen esta parte del abdomen. O las faldas, ¿no? Que también ciñen así los vestidos. Tratando de observar cómo en el vientre bajo te está diciendo yo estoy lista, yo soy atractiva, yo soy sensual. Pero para que eso salga en un Virgo es porque de veras está como ya muy trabajado hacia afuera, porque suelen ser como más introvertidones. Y después viene el signo de Libra. Es el segundo signo de aire y las libranas normalmente son personas que les gustan usar muchos colores. Ellos no se ponen a ver si es rosa, amarilla, les gusta poner. Si los hombres, por ejemplo, ¿cómo voy a poner una camisa rosa? Pues un librano lo vas a ver con rosa, azul, a ellos no les importa. Porque ellos se saben guapos o se saben atractivos y eso no les interesa. Entonces por eso también ves muchas cosas allá afuera de colores distintos, porque así se las ponen los hombres y se ven bien. Entonces, normalmente les gustan los colores llamativos, pero no tan rojos, no tan doradosos, botes tan llamativos como un signo de fuego. No tanto brillo. Pero sí les gusta mucho el colorido en la ropa, los vestidos a las mujeres les encantan los tacones, como a las escorpio les gusta mucho andar de tacones, igual los los tauros que son muy sensuales para enseñarles el chamurril a las mujeres. Ah, mira. Entonces, las mujeres libranas lo que más les gusta son los vestidos de abuelitos, o los vestidos así como que como que bombachitos, como muy romántico en la parte como de cuentos de Cenicienta, ¿no? Y los varones muy al estilo romanticón, pero como muy de, hace cuenta como si fueran como a la playa, ¿no? Con esos vestidos como muy holgaditos, se saben vestir súper bien, un librán, un varón libra, digo porque yo tuve algunas parejas libra, impresionante de que nada más te veían y ya te compraron la ropa a tu talla y a tu gusto, ¿cómo le hiciste? Tienen el toque justo para hacer eso, ¿me explicó? Un libro siempre se va a ver bien, se ve elegante, no le gusta la ropa corriente ni la ropa ostentosa ni la ropa que como rara, le gusta vestirse como muy clásico, pero también al mismo tiempo al amor. ¿Y no pueden irse hacia los otros lados? O sea, si suelen irse cuando te digo de ascendente depende mucho de eso, pero un ascendente libra o una librana bien aspectada se vista de esa forma. Sí, pero con un diseñador muy querido, librano, que tiene un talento impresionante, les mandamos un beso de un ojo que dice, no, mira, esta se le ve así, así cañón. Pero también le encanta todo esto del otro lado, ¿me entiendes? Pero lo sabe llevar de una manera exquisita. Así es, eso es lo que tiene un librano, es exquisito. Saben cómo poner el punto, dónde, cómo, a qué hora, o sea, el saco en el justo momento, la playera, la camisa, o sea, lo saben perfecto. Yo siempre les decía, ay no, pues cógeme la ropa, yo soy un desastre, por favor. Yo soy geminiana, entonces yo soy muy, te digo, muy eclética, pues yo me pongo lo que encuentro en el clóset y si me combina bien, pero no me interesa tampoco mucho llamar así como la atención, o sea, no soy como de este tipo de, que me dicen, es que pinta, targa, bueno, sí, pero yo, para mí es más importante como todos los himnos de área, más bien la mente, las ideas, lo que hay más en trasfondo, y no es que esté bien o mal, si a un libra no le gusta cómo se ve a su pareja, se lo va a decir, de una manera diplomática, como que, pero sabes que, no me gusta cómo se trae esto, por favor, cámbiatelo, porque vamos a ir a una cena así, o no Marisa, por allá. Somos diplomáticos, es que acá tenemos a mi compañera Marisa ayer, así son, entonces no les gusta ver el hilo fuera de las cosas, en su casa son iguales, en las casas son iguales, va a ser una casa hermosa, ¿no? Y después tenemos al signo de escorpio, que es un signo más místico, más misterioso, no místico, más bien misterioso, muy sensual, muy sexual, y normalmente les gusta vestirse de colores oscuros, el negro o el blanco, como algo muy del contrario, pero con tacones igual, y les gusta mucho ceñirse también la ropa al cuerpo, rige los órganos sexuales tal cual, y entonces, obvio, van a llamar mucho la atención, aparte diciéndote, mira lo que te estás perdiendo. O lo que tienes guardado ahí. Exactamente. Son personas que no les interesa usar ropa rara, con tal de llamar la atención en ese aspecto, no necesitas ser de colores fuertes, simplemente puede ser, por ejemplo, esta ropa como que tienen así como tipo de tigre, o dos y cinco cosas, pero solo es para llamar la atención para algún momento, por ejemplo, cuando salen, pero cuando no los puedes ver en la calle como si nada, una ropa muy sencilla, ¿ok? Y después, tenemos al signo de sagitario, los sagitarios son el signo de fuego, y otra vez, son libres, rebeldes, y normalmente les gusta traer ropa sí muy llamativas, pero muy libres, en donde el cuerpo no lo sientan tan ajustado, ¿no? Entonces usan ropa muy elegante, muy bonita, que llama la atención, pero muy libre, y los hombres son como igual, muy elegantes, pero igual con ropas como muy libres, ¿ok? Y los capricornianos que son signos de tierra, son igualmente hombres muy sobrios o mujeres muy sobrias, que les gusta vestirse de colores muy terrosos, o blanco y negro, así como que, colores como muy tipo ejecutivo, ¿no? Muy elegantes, son mujeres muy elegantes y hombres muy atractivos, también muy elegantes, usan cosas muy clásicas. Sí, como que lo siente, pero justo. Sí, muy clásico, puede ser caro o no, pero muy elegante, saben vestirse. Y luego tenemos a los acuarianos, los acuarianos bueno es donde se rige la moda, todo está regido por acuarios, urano es el signo de la innovación, del cambio y de todo lo nuevo. Entonces, los acuarianos suelen vestirse chistoso, raro, poco común, ¿no? Así como Sagitario suele a veces disbarazarse, de repente los acuarianos suelen vestirse raro, ¿y este de dónde sacó eso? Pues ahora ya está la moda de otro país, tal vez. Claro. ¿Me explico? Y es lo que rige la moda en el mundo, a los acuarianos, por eso los diseñadores son tan raros. Sí, de los clásicos que se ven hasta los trabajantes, pero se ven bien. Sí, se ven muy bien porque saben cómo hacerlo. Y después, por último, tenemos a los piscis. Los piscis igual son de agua, son románticos, muy este, les gustan los tonos pastel, muy atractivas, muy coquetas, muy femeninas, y los hombres suelen ser desparpajadones para vestirse, no les interesa mucho el tema, aunque cuando se hay que arreglarse, saben hacerlo. Y se ven. Y se ven bien. Pero generalmente, si no van a salir algo importante, ellos con lo que se pongan están cómodos y están bien. Pero una mujer se viste una piscina conforme esté el clima. Y si en la tarde ya cambio el clima, me voy y me cambio. ¡Órale! Así es una piscina, normalmente. Fíjate, pues fíjate, bueno, el tiempo en este, yo sé que usted está súper picado con eso y quisiéramos otro programa, pero les prometo que la voy a volver a seguir hablando de la moda cercana al Mercedes de Fashion Week. Vamos a ver qué vamos a tener aquí para que nos digan cómo le van a ir a sus amigos diseñadores. Pero por favor, Selene, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden pedir tus servicios? Ah, gracias. A la cámara. Muchas gracias. Toda tuya. Puedes llamarme por favor al cincuenta y cinco sesenta y uno cuarenta y dos veinticinco dieciocho o buscarme en mi fanpage de Selene o Yaol Revelaciones Y-A-H-O-L me puedes mandar un correo lo mismo yaol-mediorevelaciones arroba light punto com punto m Pues qué interesante y a lo cual seguimos en las redes sociales recuerden que estamos en Más Que Moda por Facebook porque estamos arroba Más Que Moda TV así que mándenos todas las sugerencias a quién quieren quién quieren ver qué tema que tratáramos aquí aquí podemos traer porque tenemos este estos meses tenemos unos invitados increíbles empezando por muchas gracias por Selene Hernández que te agradezco te deseo mucha luz en tu camino que tengas que tengas mucho 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 éxito y nos sigas contando y contagiando porque crean que detrás de cámara estamos votando de la risa créanme créanme que sí y bueno pues se nos acabó el programa lástima pero bueno los invitamos a que nos siga la próxima semana no se pierda porque la persona que le tengo híjole es súper súper cool súper padre así que no se lo no se lo pide yo soy Selene Hernández aquí fue Más Que Moda con Selene así que nos vemos allá gracias